Que vence yo la fuente, que emana y corre, aunque es de noche Aquella que en la fuente te escondía, que vence yo donde tiene su manida, aunque es de noche En esta noche oscura de esta vía, que vence yo por fe la fuente fría Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche Su origen no lo sé, pues no lo tiene, más sé que todo origen de ella viene Aunque es de noche, sé que no puede haber cosas tan bellas Y que cielo y tierra ven de ella, aunque es de noche Aunque es de noche, aunque es de noche Piense que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede badearla Aunque es de noche Su claridad nunca es oscurecía, y toda luz de ella es bendita Aunque es de noche Aunque es de noche Y son tan caudalosas sus corrientes Que cielo e infierno riegan y la gente Aunque es de noche 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 Fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo Aunque de noche, en esta eterna fuente te confía En este vivo pan por darme vida Aunque de noche, aunque de noche Aunque de noche, aunque de noche Aunque de noche, aunque de noche 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 Aunque de noche